Pues, ¿cómo ven a esta señora y a Doña Rosa Rivera? La verdad, no sé quién es la señora, al parecer es una amiga de Doña Rosa y también fue amiga, pues, obviamente de Jenny Rivera. Este, se me hace como que tiene tanta prepotencia esta señora. Entiendo hasta cierto punto, es su hija, whatever. Pero Doña Rosa y los Rivera no son los únicos que existen en el mundo. Hay gente que existe, hay gente que convivió con su hija, gente que inspiró a otras personas y está criticando a Chuyito y a Juanita Ahumada, que por cierto, Juanita Ahumada es todavía esposa, a una esposa de Don Pedro Rivera. Están separados, se están divorciando, pero Doña Rosa Rivera es su ex esposa. Ellos se divorciaron hace muchísimos años atrás. Don Pedro se volvió a casar, este, por alguna razón se dejaron. En el libro de Juanita Ahumada dice que él simplemente se fue, él fue el que se fue, este, no, quién sabe qué pasaría, verdad, por la cabeza del señor. Pero duraron 13 años casados, entonces Doña Rosa todavía está sentada en el título del Rivera. Y pues, no lo es ya, no lo es, es la ex esposa de Don Pedro. A Don Pedro se la pasa allí, pero es obviamente que ellos no tienen ninguna relación. Incluso, él ya tiene una relación con una señora cuarentón allí que tiene puesto en el SWAT meet. Y a cada rato andan sacando videos que están muy enamorados. Este, pero bueno. Pero se pusieron a criticar a Juanita Ahumada y a Chuyito por el libro que sacaron. Y yo pienso que es bien triste que esta gente, en vez de agradecer, que gente se acuerde de su familia, que gente los nombre, que gente hable de su familia. Y primero, sería bueno que hubiera leído el libro de Chuyito para saber qué es lo que dice, si habla mal o habla bien. Este, literalmente, para poder opinar, para poder decir algo así. Quisiera darle por su lado. Pero, ella no es la única que existe en el mundo. Juanita Ahumada duró 13 años, vuelvo a decir, 13 años con Don Pedro Rivera. Mira, ella es la actual esposa. Si ella quiere escribir un libro de lo que vivió con su esposo, Don Pedro, ella puede. Ella no es cualquier persona. Y me da tristeza porque la trata como si ella fuera la amante cuando ella nunca fue amante del Señor. Ellos salieron, se casaron y vivieron juntos. Vivieron muchos años juntos y convivieron muchas cosas. Incluso ella en el libro habla que Don Pedro Rivera, de alguna manera, le dijo que escribiera ese libro. Todavía ellos no se separaban, todavía estaban bien. Pero, es que me quedo sorprendida con la arrogancia de esta señora. Y las, así como que se siente muy superior porque fue la primera esposa. Pero, la verdad, las cosas que Don Pedro Rivera nunca ha respetado a ninguna de sus esposas. Él mismo, en la entrevista que dio con Chapoy, más bien dio varias entrevistas. Y en esa entrevista con Chapoy, dijo que él era muy mujeriego, que tenía hijos por Monterrey, que tenía hijos por todos lados, regados. No nomás es Juan Carlos. Entonces, ¿qué orgullo puedes tener de haber sido la esposa de Pedro Rivera? Más que el orgullo de que tus hijos ya lo han vivido, vivido, ¿verdad? Pero, ¿qué orgullo puedes tener que no te respetó, que te faltó al respeto, que te fue infiel, que fue mentiroso contigo? Pero, todo eso no es orgullo de nada. Bueno, ahora ellos supuestamente se llevan bien, ella lo perdonó y todo eso. De repente, ya se separa el de Juanita Ahumada y él empieza a acercarse a Doña Rosa para hacer su programa de Cocinando con Doña Rosa, negocios, whatever. Pero, ¿qué feo o no? Que esté atacando a la esposa de Don Pedro, porque es la esposa de Don Pedro. Yo apuesto que Juanita Ahumada no le ha hecho absolutamente nada personal, ni se la ha topado, ni la ha conocido en persona, como para decir o quererla tratar de la manera que la está tratando, humillando, riéndose, burlándose. Yo eso pienso que eso no es de muy buenos cristianos estarse burlando. No, con eso de que se la saca con que los cristianos no son perfectos, pero no necesitas ser cristiano, no necesitas ser de ninguna religión para saber que como que es muy inmaduro de su parte. Se me hace un poco de bullying, como muy inmaduro de su parte, querer burlarse de la ex de Don Pedro, de, pues todavía ni de su ex, de su esposa, su actual esposa, esposa, perdón, a Juanita, es nomás porque se casó con ella. Literalmente, yo hasta pienso, porque yo he leído el libro de Juanita y pienso que mucho tuvieron que ver sus dos hijos menores, porque incluso había un momento donde Rosy le dijo cosas bien feas a Juanita Ahumada, la trató mal, le daban carrilla, y yo creo que allí tuvo mucho que ver con la separación de ellos dos. Por eso ellos se separaron. Tal vez, no sé, y también es que vamos a ser honestos. Don Pedro Rivera no es un hombre fiel, no es un hombre responsable con su familia. O sea, yo voy a ser honesta, voy a decir algo y no sé si les cale, pero pues ni modo, pero yo veo que él, su deseo más grande es que todos sus hijos estén unidos, sus nietos, como al principio cuando él todavía vivía con Doña Rosa. Pero lo que haces en esta vida te va a cobrar donde más quieres. No necesariamente te va a afectar a ti directamente, pero le va a afectar a terceras personas. Entonces, yo pienso que por eso ellos han pasado y están pasando por muchas cosas. Y hasta que no se den cuenta de la magnitud de las cosas que ellos hacen que están mal, ellos van a siempre tener tanta polémica. Porque sí serán muy bendecidos porque la gente los conoce, serán muy bendecidos porque tienen una casa, serán muy bendecidos porque tienen dinero en el banco, pero no son bendecidos dentro de su familia, que es lo más importante. La familia de ellos está quebrada, separada. La muerte, el fallecimiento de su hija, eso fue como una desgracia aún más para ellos. Lupillo, Juan, Gustavo, todos ellos andan en pleito, no se llevan bien. Ahora los nietos demandando a Don Pedro, este, indirectas que se echan uno al otro, a una familia bien disfuncional, una familia muy quebrada. Y eso no es una bendición. Eso es lo que se llama karma. Doña Rosa Rivera no cree en el karma, pero sí existe y el karma es simplemente que lo que da recibes. Y yo pienso que por esa actitud y su forma de ser de ellos es que ellos batallan tanto porque ellos pretenden ser una familia feliz, pero pues no lo son. Siempre están en polémica. La gente siempre los está molestando. La gente siempre los está criticando. Una, porque pues hacen su vida pública. Entonces, obviamente te van a criticar. Pero simplemente yo siento que las acciones tanto de Pedro y Doña Rosa es lo que ha causado todo ese rompimiento en su familia. Si ellos hubieran sido diferentes, si Don Pedro hubiera respetado su familia y su esposa y a su segunda esposa, aunque sea su vida fuera diferente. ¿Me entienden? Lástima porque no se va a llevar nada cuando se muera el Señor. Así es que... ¿Ustedes qué opinan? Ustedes díganme. Ustedes díganme.